¡Hola! ¡Bien! ¡Dios! ¡Me he gastado un montón de dinero, tío! ¡Me he quedado pobre! ¡Madre mía! ¡Me ando de coche! ¡Hola chicos! ¿Cómo va? ¡Yo soy Luli! ¡Y aquí estamos! ¡En Adobe! ¿Dónde arrancó? ¡Ahhh! 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 ¡Ya! ¡Ya va! ¡Ya va! Bueno chicos, en el día de hoy os traigo la actualización. He tardado un poquito en traerla, sé que la han puesto hace dos horas. Pero es que no he podido grabarla antes porque estaba en stream por una cosa que me pasó y básicamente tenía que hacer stream. Pero bueno, la vamos a grabar un poco tardío. Si notáis que hablo un poco más flojo, pues es porque ya son las 8 de la noche y tampoco es plan estar aquí efusiva, me sabe mal. Y nada chicos, que antes que nada, como siempre deciros, gracias Derron por chocarte conmigo. Que me seguís en mis redes sociales, que las tenéis por Pantelmimo por mi Twitch, donde hago directo todos los días. Que podéis seguir usando el Starcode de Setaluli en vuestra compra de Robux, que os agradece un montón. Como creadores de contenido, que os podéis suscribir a nuestro nuevo canal llamado LD Please. Derron, ¿qué estamos sorteando esta semana? Estamos sorteando un pavo real. ¿Estamos qué? ¿Perdón? Sorteando un pavo real. Se ha escuchado ahí algo raro, ¿eh? Que va, hombre. Bueno, para participar, ¿qué tienen que hacer? Tienen que seguirnos en nuestras cuentas de Roblox, que son señorita Luli, 03 y by the rank, barra baja, y griegate... Y bueno, tenéis que escribir a mi grupo que participáis y tenéis que darle mucho amor a los vídeos, como hoy vamos a conseguir el nuevo vehículo que han puesto esta semana, que es un coche esqueleto súper chulo. Tienes que dejar muchos likes, ¿verdad, de rank? O sea, un reto decente de rank, ¿cuántos? Veinte mil. Deja de darme regalos ya, muchachos, me va a hacer de oro. Veinte mil likes en este vídeo. Veinte mil. Y el que me ha caído un vídeo... Que no se si lo habrá cortado. Creo que no. Pero... Se escuchaba su barriga sonar. Y sonaba porque se ve que tenía hambre y sonaba un montón. Bueno, chicos, este es el nuevo coche. Ya no van a haber más coches de estos, o sea, los cuatro que vimos que eran el coche futurista, la coche caja... La coche cajas, eh. El coche caja, el coche de ardilla y este coche esqueleto. Son los cuatro que vamos a tener nuevos de momento Y como veis las recompensas como un poco común y raro No han cambiado absolutamente nada Solo cambia este Y bueno mirad como me queda ¿Tú qué nota le das? Te queda un poco pequeño Pero esto se agranda cuando te toca No se hace así de chiquitajo Es enorme Vale, pues vamos a ir abriendo regalos ¿Te imaginas que me tocan el primero y ya no sé qué hacer en el resto del vídeo? Que no me toque ahora Pues en el resto del vídeo vamos a ir a otro server a fardar Pensaba que lo había tocado tío ¿Te imaginas? Dale, dale Si me toca, si me toca yo voy a abrir todos los regalos Porque como ya no hay más recompensas Voy a abrir todos a ver cuántos puedo conseguir Tampoco es que tenga muchos regalos Ola, ola, ¿en serio? Es que creo que no me va a tocar Tengo esa sensación El sigue, toca ahora No El siguiente, el siguiente El siguiente, cien por cien Es este ¿Seguro? Este toca Venga, no El siguiente, el siguiente toca ¿Seguro? El ese, el ese toca, el ese El ese A ver, a ver Uuuu No, no toca No es que esté teniendo mucha suerte La verdad, eh Ostras, estás teniendo más bien mala suerte Madre mía Que no me toca Que no me toca nada, tío ¿Pero esto qué es? Que mala suerte Ostras, que mala suerte Vale, vamos Uuuu Se puede, se puede Derran que no me queda A mí me quedan regalos aún, eh Pero tampoco es que me queden Que me queden muchos, eh Odio hacer estos vídeos Porque siempre tarda 3 años en tocarme, tío Dale Derran, me quedan la cantidad de 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18 regalos Ahora 19 Dale Que no quiero mirar No, no, no No quiero mirar Porque es que me pongo muy nerviosa Derran, échale tú algo Tu maldición No, tu maldición no Obviamente Vale, vale Estoy dentro del regalo ahora mismo, eh ¿Cómo? Dentro Bueno, si tú estás dentro del regalo Me tiene que tocar lo mejor de lo mejor, ¿no? Qué bonito No, no, porque mira No, derran Ahora toca, ahora toca, ahora toca ¿Es este? Uy Un zapato maloliente Eh, por favor Si me dicen dinero Por cada cocheta con de estos Que me ha tocado los regalos Creo que Un zapato maloliente Creo que es lo que más me ha tocado en estas cosas De verdad te lo digo ¿Vamos? En la live Dale, dale Uy Es un falso positivo No, tío Yo pensaba que era esto Es este, es este Lo presiento, lo presiento Dale, dale Ese no es Derran, voy a llorar Te va a tocar en el siguiente ¿Seguro? En el siguiente de este Este no En este no te va a tocar Vale Ya no voy ni con esperanzas, eh Ya no voy ni con esperanzas Vale, vale, vale Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, tú puedes No, tío Pero ¿por qué me toca todo el rato lo mismo? No te preocupes Se va a enseñar el coche en este vídeo No, lo voy a conseguir Vamos Como que me llamo Luli Y se quedó sin dinero Derran Me quedan regalos aún Me quedan regalos aún Las probabilidades aumentan En cada momento Me quedan la cantidad de 10 regalos Por ahí, más o menos Sigue siendo aleatorio Mentira, mentira Derran, cállate la boca Me estás gafando Derran Oh my god Toca en este En este Ya, patatitas Me tenéis un poquito No os digo hasta dónde, eh Potato, potato, chu Venga, dale, dale, dale Uh, increíble Increíble Un monociclo Uh, una lima Increíble A ver, a ver Sí No No se abre Oh my god Me quedan 5 de rank ¿Te imaginas que me toca en el último? ¿Te imaginas que no me toca? En 50 regalos que he abierto Te doy 3 más Derran Me va a dar algo ¿Te da ti yo? Parecía como algo tan guapo Poco común Poco común Te ha tocado Dos cosas poco común Derran ¿Se ha laggeado? Un raro ¿Se ha laggeado? ¿Qué me ha tocado? No lo sé Es que puedes parar de darme regalos Mientras estoy abriendo Que me buguea en la vida Te doy el último Te doy el último Venga Ahí está Es este el elegido Es este el elegido de rank Es este No Oh my god Oh my ¿Cuántos has abierto? 300 por lo menos De rank que no me toca 30 es abierto creo De rank que no me toca Ostras chicos Pensadlo eh Son muchos Ostras Quien no le toca Tío se va a tener que comprar Ahí más regalos Oh my god Se ha quedado sin Y está comprando Oh my god Oh my god Voy a abrir uno de los grandes Tengo grandes de estos Dale dale Abre ¿Te imaginas que me toca En uno de estos pots? Lloro Me pasa y lloro eh En el vídeo del primer coche Le toca a un tío En uno de esos Detrás de mí Y en uno pequeño Pequeño puede tocar Es súper bajo Pero Si puede tocar 0,5 Tengo de estos eh Ojo 0,5 de que toque Pero te imaginas Está el 0,5 Esa probabilidad Es No sé Ya es que ahora me he picado Ahora quiero abrir los pequeños Tío Es como ya Dale Dale Sabes como abrirlos En plan rápidamente Tío que lag Dios No se abre Sabes abrirlos No Hacemos esto Hacemos esto Venga de rank Venga de rank He buggeado el juego No sé qué he hecho Ninguno Ninguno No Debo ver No 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 te ha tocado No 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 Sigue sin tocar No Sigue sin tocar Oh my god Tío Esto es surrealista Esto es surrealista Estoy maldita De rank Esto es surrealista No te queda más ¿Cuánto te has gastado ya? 6.000 bugs Chico Dejad un like ahora mismo Por este vídeo tan terrible Tío Todos los bugs a la caca O sea ¿Qué está pasando? No Encima es que hay muchísimo lag De rank Es que hay mucho lag A mí me ha tocado Este coche Y el server privado Así que No es nada El server privado Voy a llorar Bueno de rank ¿Me puedes dar el coche? Cuenta como que lo he conseguido Porque ha abierto 50 regalos O sea No sé Bueno Yo voy a contar la verdad Aquí chicos Espera que me quedan 5 De rank allá Que seguro que me toca ahora 3 seguidos 3 catapultas seguidas Ultra barras Me quedan 3 Me quedan 3 Oh no No La maldición de la patata La maldición de la patata ¡Sí! Bien Dios Me he gastado un montón de dinero Tío Me he quedado pobre Madre mía Pedazo de coche de rank Oh my god Oye Lo abro El que me queda lo abro Lo abro Aquí hay otro Me lo merezco Me ha salido ahora Encontraste un dinocamión Mirad que chulo chicos Oh my god Que no puedo entrar Verón que no ¿Cómo entra mi coche? Oh my god What is this? No puedo entrar Vamos El coche prehistórico A tope A tope A tope Es el coche de los pica piedra ¿Sí? Bueno No hombre No es Es que el de los pica piedra Sí se parece Se parece en plan Se parece en plan Puedes sacar los pies por abajo Hacemos una carrera Es que ya es tradición Ok Va Ponte aquí Espérate Espérate Ponte en línea conmigo De rank De rank Que eres un tramposo Ostras ¿Dónde vas? Aquí vale Estás más adelante En mi pantalla Tío Así Ahí Una Dos Y tres No me saques De la carretera Que la tenemos De rank No me saques Volando de rank Es que eres un rata Me ha sacado Me ha sacado De la carretera De rank Eso no se puede hacer Eso no debe ser Mentira hombre Legal Legal Mira 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 Eso es mentira Pero que haces tramposo Que eso no es Oye que no vale Trampas Hola 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 Que me saca de la carretera Bueno chicos Voy ganando yo Porque soy la mejor Y creo que vamos a dejar El vídeo por aquí Como siempre deciros Es un vídeo que voy a subir Muy rápido Así que a lo mejor No está súper editado Pero creo que os va a encantar Que dejéis mucho like Que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por parte ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao chao Adió Mua Chau 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 Gracias por ver el video.